Se ha informado por parte de la Fiscalía que ha muerto una de las integrantes del Ministerio Público. Insistimos en esto porque, como la gente dice que nadie muere de sectores, mueren doctores, enfermeras, comunicadores sociales, bueno, una fiscal empleado del Poder Judicial ya murieron. Aquí es parejo la papada, pues. Un diputado del Congreso Nacional. Diputado también, ¿no? Y repito, y esto se complica. Así es. Y se ha informado mediante un acuerdo de duelo, la Fiscalía dio a conocer que el domingo 28 de junio entregó su alma al divino creador, la abogada Sandy Lucrecia Cambar Vallecillo. La abogada se desempeñaba como fiscal adscrita al módulo administrador de archivos, evidencias y documentos históricos. que ante la dolorosa experiencia de la partida física de la abogada Sandy, la familia del Ministerio Público se solidariza con sus seres queridos. Por lo tanto, el Ministerio Público ha acordado lamentar el sensible fallecimiento de la compañera de labores, abogada Sandy Lucrecia Cambar Vallecillo. Decretaron tres días de duelo como evidencia del pesar de su familia, del Ministerio Público, por la sensible pérdida de la abogada. Gracias.